Ahora si amigos, con Puello Mone Te perdonó bastante Si, te perdonó, te perdonó Dijimos que viene ganando Sauron Oquilla El biólogo con la biología que se ha reído hoy pero no ha conseguido muchas cosas que digamos ¿Sientas con el guay? Bueno, todo lo sabe Todo lo sabe La partida de las 3 parece, ¿no? Si Malabarista Malabarista, ¿cómo es? Te llamabas vos que no me acuerdo Nicolás, Nicolás, ahora si Zack Nicolás, ¿te acordás que te decíamos? Ah, era así Nicolás, Nicolás el Malabarista Le puse yo en un video Y si maestro No sé si viste que el biólogo Ha cambiado su estilo de juego Si Ahora, pincho que ve, pincho que extingue Ahora después, no sé Anticheco Anticheco Ahora después, de alguna manera se nos queda Anticheco 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 Mirá, muy bien, muy bien Reciclaje Clarás Famí Carán Sacude, sacude Esto, amigos Que lateral Que burro Que burro Que burro Jugaste allí en vez de clavarlo con una estaca Sería y no, un golpe lateral, eh, crossover, eh, hablando de staca, hablando de staca, vino la broche larga, que la que le gusta al rugby le dice, la que le gusta al rugby la broche larga, esa se fue, broche larga, si, igual esta un poco comprimido, oh, que enlace, que enlace, ya esta bien, biolo, tratar de empezar a centralizar y a mover las cosas, porque, ahi, no te gustaba mas en este, que ahi, en ese caballo, bueno, una jugada al pedo, la clásica jugada al pedo, reciclate maestro, mira, 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 se quedo, se quedo, se quedo, se quedo, si señor, si señor, recicle ahi viejo, busque, busque, busque la prosperidad, no te dejas hacer nada vos, no te dejas hacer nada, naco, si, 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 al fin, bueno, es un persecuta el biologo, muy bien biologo, muy bien biologo, y bueno, continuo con el plan, de patarrate hasta la médula, ya no lo nace de otro planeta hay que ir a algún lado empezó la compresión y acá te van a pegar un jaque que sabes que está defendido está defendido por ahora está defendido por ahora está defendido y defendé más se acaba amigos esto no aguantó eso no aguantó eso no aguantó eso no aguantó no aguantó no aguantó está acá no si está ahí y ese jaque lo vio va a subir un tranca a ver no aguantó no aguantó no aguantó no aguantó si, 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 si oh, oh, y esa es la que derrumbó al imperio esa cayó se lo fue, se lo fue se lo fue, se lo fue se lo fue el viol con una partida tremenda estupenda perdida saurón